Sí, bueno, fíjate, corría en 1998 y yo explicaba que Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Entonces vamos a ver estos ejes, cómo fueron entrando en esta visión, que no se entendió en ese tiempo y hoy está a la vista y, por supuesto, pasa de las fronteras venezolanas. En ese momento se veía ese esquema que no se quiso entender que era lo que venía a ser Hugo Chávez. Hugo Chávez venía a ser un proceso revolucionario, un proceso revolucionario de transformación total de lo que era Venezuela para llevarlo en distintas etapas a un lugar donde simplemente eres este accesorio de China y el fundamentalismo. Entonces, este puente en el que se convierte Venezuela para lo que estamos viviendo hoy y lo que le tocará vivir a Colombia, porque si no se arregla el problema venezolano, igualito lo va a tener que vivir Colombia, porque los pañitos calientes que han ido haciendo Colombia en política son esos pañitos calientes y no se están entendiendo por el problema y el peligro real de lo que significa toda la influencia. Entonces, más allá del concepto económico en sí, de lo que significa China y el poderío económico para poder transformar las distintas economías a donde llega y somete, hay que entender que también viene esta otra parte del alicate, que es el proceso fundamentalista, en este caso encabezado por Irán, y el peligro adicional, más allá del Irán institucional, al Irán con su brazo armado internacional que es Hezbollah. Entonces, si nosotros tomamos ahorita la fotografía de Venezuela y algo que ha sido reportado y comunicado mucho, que es el hecho de que en nuestra isla de Margarita hay una presencia interesante de activos ligados a esa estructura, y esa estructura también tiene presencia en la Guajira venezolana, esa frontera directa con Colombia, vamos a sumar cada una de esos tipos de situaciones y nos va a dar un resultado que es realmente detenido. Gracias.